¡Hola, rumanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en la serie de Roma contra todos y me cago en panini el tiempo de carga que se ha llevado esto para cargar el maldito juego, ¿eh? Se ha llevado un tiempo de locos. En fin, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues en el capítulo anterior... Madre mía, madre mía, es que cada vez va peor el juego, ¿eh? A medida que va avanzando la serie, el juego va yendo peor. Es curioso. Vale, ¿aquí qué teníamos que hacer? Creo que pillé unidades mercenarias para el objetivo de reventar a estos. La pregunta es, ¿reviento primero a estos otros? Estos son los breucos que están aquí, si no me equivoco, y ya está. Y luego los eraviscos, que son estos de aquí. Vale, pues, ¿qué hacemos? Tío, los dos están cerca. Los dos son capitales, es la única ciudad que tienen. Tendríamos que ir a por ellos realmente. Y recordemos que en el capítulo anterior, pues, nos cargamos la secesión de Roma. Aunque ha nacido otro partido político, por desgracia, la Fabia. Así que, bueno, es lo que hay. El nota es pacifista, así que habrá que matarlo o hacerlo de los nuestros... Lo antes posible. Lo que pasa es que creo que no podemos hacerlo de... Además tiene 160. Y yo, mmm, qué mierda. Qué mierda. Pero bueno, el nota este es que además tiene 6 de astucia. O sea, que no vamos ni a poder... Me voy a cagar en panini. Qué mala suerte. Seducir. Requiere 2 más de astucia que la autoridad del objetivo. Ah, que la autoridad. Vale, vale, vale. Eso es otra cosa. ¿Y cuánta autoridad tienes? 4. O sea, que con uno de 6, por ejemplo, el colega este, podríamos seducir, por así decirlo, al otro. Vale, pues, esperaremos un turno y veremos a ver qué pasa. De momento, vamos a irnos ya a por este de aquí, ¿no? Es una emboscada. Y así nos enfrentamos solo a él. Vamos a guardar. Bueno, no hace falta porque acabo de cargar. Pero, mmm, tenemos 3, 2, 5. Bueno, está bien, ¿no? Tienen muchísimos proyectiles. Son 5 unidades. Yo tengo solo 2 de caballería. Así que, nada, espero... Espero poder ganar. Es que, a ver, tiene unidades muy malas. La única buena es el general. Así que, venga, vamos a ello. A ver, están por aquí. El proyectil está por acá. Y esta unidad, que es lo que es Guerrón Mercenario Celta. Vale, yo diría así a priori que... Pongo a este tío por aquí. Y a este por acá. Los agrupo, pim, pam. Y estos que vayan por otro lado. ¿Hacia a priori? Yo diría que sí, ¿no? De hecho... De hecho, para eso tengo a estas unidades, claro. Para eso tengo a estas unidades. Vale, pues, estos los voy a colocar un poquito más para acá, ¿no? A ver, a ver... Y a ver... Ok, yo creo que están más o menos bien. De hecho, los voy a poner tal que así. Y a los otros dos los pongo por aquí. Tranquilitos. Vale. Vale, vale, vale. Ahora la caballería. La caballería importante. La caballería esta queda con esto, colega. Vamos a quedarnos ahí. Y este otro coleguita se va a quedar así a priori. Vale. Objetivo, como digo. Ir a reventar a estos desgraciados. Así que, venga. Vamos a ello. Vamos a avanzar ya. Vamos a avanzar ya. Descubriendo a las unidades que teníamos escondidas. Vale. Vale, cuidado con la caballería. Cuidado con esto. Aquí vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá también. Y el objetivo es... El objetivo es claro, ¿no? El objetivo es clarinete. Vamos a ir a por este. Y el otro aquí está tranquilito. Bien, ahí empezamos a reventar. Y estas unidades también. Aquí estamos reventando también. Perfecto. Y todo guay. Aquí estos tíos se están enfrentando a estos. Que además ya se van a cansar rápido. Están pillando, imagino. Pero bueno. ¿Cómo se ve el juego? Venga, vamos, 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 vamos. Por aquí resistiremos bastante. Y por aquí ya estaremos más o menos ganando, ¿no? Hay más proyectil por aquí. Sí, este es caromusadores de acá. Me están fastidiando un poquito, ¿eh? A ver si terminamos de matarlos. Estaría guay, la verdad. Estaría bastante bien. Pero bueno, aquí estamos aguantando todo y vamos a ver. Vale, estos ya se están yendo. Perfecto. Vamos a cargar luego a por estos. A ver si... A ver si, ¿no? Ahí está. Estas unidades por aquí. Estas unidades por acá. Y estas unidades a por estos. Vamos a cargar ahí rápido. Y le metemos la carguita. Así guapa. Bien, 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 bien. Mientras tanto, este colega por ahí. Y estos seguimos aquí matando. Perfecto. Venga, hay que matarlos. Hay que matarlos a todos, ¿eh? Estos siguen vivos. Me cachis. ¿Y por aquí qué está pasando? Vamos por ellos también. Mientras tanto, por aquí aguantamos. Es... Esas unidades se me están... Se me están... Deteriorando bastante. Estos siguen aguantando. Como veis, tienen lo que vendría siendo bastante moral. Aún así pronto van a... Van a empezar a pillar, por desgracia. Y aquí tengo que empezar también a cargar por aquí detrás y tal. Venga, vamos a ver si podemos disparar. Ahí está. Genial. Nos quedamos atrás. Así a priori. Muy bien. Y por aquí, ¿cómo va? Pasamos de los 14 esos. Sí, vamos a pasar de los 14 esos. Y vamos a irnos para acá y a por este. Vale, aquí ya estamos ganando. Vale, vamos a quitar esto y esto. Así a priori. Y este colega que cargue. Vamos a cargar ya por aquí. Y este otro... Una de nuestras unidades. Vamos a meternos por aquí, yo que sé. Estos también van a debitarse pronto. Pero bueno. Es que tendríamos que ir a por el general con todo este proyectil. Pero... Vale. Vamos a llevar a este colega para acá. Y a este colega por aquí. Vamos a disparar un poquito. Ahí está. Cargamos ahora con esta peña. Y perfecto. Vamos a dejar de disparar de momento. Y de momento seguimos avanzando. Aquí la caballería entiendo que... La caballería está paradísima. Muy bien. Vamos a llevar a estos también por aquí. Y estos de momento... Vamos para acá. Venga. Vámonos que nos vamos. Este a por este. Y este para acá. Y este también para acá. Vale. Perfecto. Aquí la caballería como va. Vale. Esta caballería me va a ser muy útil. Luego vamos a ir a por... Estos de aquí. Venga. 62. Y luego el objetivo va a ser irse para acá. Venga. Vamos a movernos. Todos estos están aguantando más o menos bien. Mira. Este se ha recuperado un poquito la moral. Y aquí vamos a cargar. Vamos para allá. Vamos a reinventarlos de una forma increíble. Venga. Por aquí quedamos. Y ahí los vamos matando. Venga. Vamos. Vamos. Tenemos que irnos para acá. Estas unidades le quedan ya muy poquito, por desgracia. Vale. Este me lo voy a llevar ya para acá. Y esta unidad se va a poner ya así. Se va a preparar para entrar y cargar contra estos. Venga. Vamos. 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 Son de momento 146. Aquí la moral. Uf. Están 37. Pero ahí aguantamos. Y estos príncipes. Yo los llevaría para acá quizás, ¿no? Para intentar ir a por estos. Me pasa que debería. Descansar un poquito. Vale. Fijaos. Son 132. Vale. 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 Entramos. A ver la vuelta. Madre mía. El hijo de... Estos dos han hecho una contracarga que flipas. Pero bueno. 76. 74 y tal. Vamos a meternos ya aquí. A por estos. Vamos a meternos. Vamos a meternos para acá. Mejor. Vamos a por estos ya del tirón. Y a por este también. Venga. Ahí entramos con todo. Y ahí van a empezar a huir. Muy bien. Aquí la caballería como va. Vamos a irnos un poquitín. Y la otra caballería ya ha terminado. Prácticamente. Vale. Pues tenemos que irnos a por los otros. Vale. Aquí ya están empezando a huir. Y estas unidades de momento. Pues vamos bastante bien. Vale. Vamos a aprovechar un poquito la carga. Y vamos a seguir pegándole al general. Ahora que está muy reventado. Se ha quedado sin munición. Esta unidad también por aquí. Y esta unidad por aquí. Vamos a por ellos. Vale. Y general enemigo muerto. General enemigo muerto. Vamos a por estos. Y vamos ya por estos. Estos se están recuperando curiosamente. Vamos a por estos. Vamos para acá. Y a por ellos. Y estos desgraciados. Vámonos. ¿Para dónde? Al principio para ningún lado. Venga. Son 40. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Entramos ahí con todo. Y estos vamos a entrar también con todo. Esto ya estaría. 27. Hay que ir a por estos desgraciados. Vale. Bien. Vamos a ir ya por estos. Y esto ya está también ganado. Así que guay. Venga. Cargamos contra ellos. Vamos a continuar. Para intentar matar a los máximos. Y este al final no lo he. No sé qué he hecho con él. Pero bueno. Venga. Vamos. 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 Mientras tanto. Estas unidades para acá. Por estos. Y el general espero no matarlo. Porque se supone que no me lo he cargado. Una de nuestras. Una de nuestras. Una de nuestras. Se supone que no me lo he cargado. Ni quiero cargármelo. Venga. Vamos a por ese. Y luego vamos a por. ¿Dónde están los otros? Ah. Míralo. Aquí están. Vale. Voy a agrupar a este. Y a este. Y ahí el 3 va por estos tíos. Libertos de leva. Libertos de leva. Tal. Por aquí. Libertos de leva. Vamos a darle un poquito más rapidutia a esto. Voy a ir a por estos ya. La verdad. Vamos a cargar. Y esto ya se lo han cargado también. Vale. Por aquí me da exactamente igual. Y por aquí los colegas estos. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Han tres ahí. Perfecto. ¿Estos quiénes son? Por cierto. Eh. Curamentados. Esto me interesa que sigan vivos. ¿Por qué? Porque habrá unidades que habrán unidades que habrán huido seguramente. Y como digo son 11. O sea el general suyo son 11. No veo a los demás. ¿Eh? No. Quería que había algún otro más. Por aquí. Pero que va ¿no? Bueno. Pues suficiente. Abandonamos batalla. Y como me habré. Mira. Me he dejado a este. Por ejemplo. Pues prefiero que. Que sobreviva este colega y el general. Y así al menos. Pues. Yo que sé. El general ya lo tiene bastante reventado. Porque si me cargo al general. Y este sobrevive. O alguno de proyectil. Como este también. Pues. O este otro. ¿Qué es lo que pasa? Que. Pillan un general nuevo. Entero. Con vida ¿no? Entonces no. No me interesa. No me interesa. Como ven. Mira. Está sobrevivido. Se me llegó a cargar al general. Este también está vivo. Así que no ha sido una cagada. Eh. Librar. 1100. Vale. Necesitamos muchísimo dinero. Este también se alargó un poco. Lo bueno de que se largue el colega este. Es que a lo mejor. Podríamos intentar cargárnoslo. De hecho. Tengo estas unidades de escaramuzadores. Ahora mismo. Lo que pasa. Que estas unidades. Ya son más chungas. Más que nada porque son. Porque están enteras. Vale. Mis unidades no están. Ah. Que el general por cierto. Mi general. ¿Qué cojones ha hecho? Que se me olvidó mover al general. Gente. Ostras. Que fail. Claro. Con mi general hubiese aguantado todo muchísimo más. Vaya fail. Vale. ¿Qué hacer? Aquí ¿no? ¿Qué hacer aquí? A ver. Esto lo voy a juntar. Sí o sí. Y luego los otros. Que no sé si lucharlo. Tío. 11 contra 9. Me cuesta 8188. Y no me los cargo del tirón. Tío. Me voy a cagar en panini. Digo. A ver si lo hace automático. Pues no lo hace automático. Vamos a guardar por si acaso. Y vamos a luchar. Dos de proyectil. Y dos de caballería. Lo demás son unidades malillas. Pero bueno. Lo dicho. Es que mis unidades ya están desgastadas. Así que. En fin. Tenemos bastante proyectil. Como para reventar al general rápido. Comenzar el despliegue. Así que venga. Vamos a ello. Esta vez espero utilizar un poquito al general. La verdad. Sería lo suyo. Sería la verdad que bastante lo suyo. ¿No? Polinesios. Colegas. Estoy tonto. ¿Qué pasa? Vale. Vamos con el 4 por aquí. Con el 3 por aquí. Y en principio vamos hasta aquí. Pues venga. Vamos a por ellos. Por ahí está el general. Son honderos celtas. Uno solo. No había dos de proyectil. Creo que había dos de proyectil. Eran dos de proyectil y dos de caballería. Así que. Bueno. Ahí vamos. Moviéndonos. Vamos a continuar un poquito más. Y hay que tener cuidado con la caballería. Vale. En principio. Yo lo que haría. Sería llevar a este colega ya para allá. Estamos frescos. ¿No? Y estos. Ya para acá también. Y este a ver qué hace. ¿No? En principio. En principio para acá. Bueno. Es que este. Es que este pobre desgraciado. Es que este pobre desgraciado. Ni va a llegar. ¿Sabes? El pobre. Es que el pobre ni llega. Están atacando a nuestro general. Vale. Vamos con el dos por aquí. Vamos a hacer esto y esto. Mi general se va a quedar ahora mismo así. Y estas unidades van a empezar a moverse. Y ya está. De momento aquí disparamos. Están viniendo abajo. Estas unidades por aquí. Y el general. Que se mueva ya. Vale. La caballería por aquí. Estas unidades para acá. Y ya están viniendo para acá. Estos para acá. Y estos. En principio por aquí. El general. A por estos. Vamos a potenciar a estos ya que están entrando. Y el general. Quiero quitar esto de aquí. Vale. El dos. El dos por aquí. Y la caballería. La caballería no quería atacar ahí, tío. Joder, colega. Ya, maldito fail. Por el maldito bosque que no veo nunca una mierda, tronco. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos con esas unidades por aquí. Hago en todo lo que hable. Vámonos para atrás. A priori. Ha caído toda una unidad. Vámonos con estas unidades también por aquí. Vamos con el dos por aquí. Venga, rápido. Y luego por estos. Y ya lo estamos pillando. Vale. Y a priori yo diría que... Vámonos para acá, ¿no? Vamos a intentar como cargar por aquí. Vendrás tanto. Vamos a por estos libertos de leva de mierda. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué os estoy atacando? Desgraciados. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen? No entiendo nada. Vamos a iros por detrás. Vamos a cargar por aquí ya de una maldita vez. Y a ver si aquí estos nos los cargamos. Vale. Por ahí vamos cargando. Y aquí ya... Alguien de nuestras unidades. Ya quedado sin munición. Estos se han quedado sin munición. Con lo cual vamos a cargar ya por aquí también. Y estas unidades de momento por estos. A ver si podemos... Colocarnos un poquito mejor. Es que vaya tela, tronco. Es que vaya tela, tío. Como nos estamos colocando. Esta unidad ya está terminando, ¿vale? Vamos a poner un poquito de fuego. Vamos a disparar a estos para que huyan ya de una maldita vez. Que contento me tienen. Ya huyen. Perfecto. Y esta unidad para acá. Venga. Esta unidad por aquí. Y a disparar a estos desgraciados. Estos para acá. Y estos otros... Acá. Venga. Vámonos por aquí. Y vámonos por aquí. Vale. Nuestro general. Hijo de su prima. ¿Dónde cojones está? Yendo a por el desgraciado este. Que ya puede parar. Vale. A por estos así. Perfecto. Estos disparando a otro. A otro sitio. Tócate los cojones. Y luego la caballería mía. ¿Dónde está? Vale. La caballería que está persiguiendo. Alguna vez me gustaría tener un botón para asolar los árboles. ¿Sabes? Vale. Vente para acá. Crack. Te quedan 74. Hay que terminar de reventarlo. Y esto en principio puedes. Pues ya está. ¿Esto quiénes son? Los Astatis. El general enemigo ha muerto. General enemigo muerto. Vamos a por esto. Vamos para acá. A ver si puedo potenciar. Vamos a atacar por aquí. Vamos a atacar por aquí también. Esto ya está huyendo. Es que están huyendo los colegas, ¿no? ¿Cuántos son? Son 22, ¿no? Venga, para acá mejor. Vamos a olvidar. Vamos a pasar de eso. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a disparar. Eh... En la caballería. ¿Qué ha pasado con la caballería? ¿Dónde está la caballería? Por aquí. Pues venga, la caballería. Que se vaya ya para acá. Eh... Y estos hay a disparar. Perfecto. ¿Dónde están los que estaban huyendo? Míralos. Vamos a ver si llegamos. Mientras el proyectil, pues... Dispara un poquito también. No voy a llegar, ¿no? No. La respuesta es no. Pues vente para acá, campeón. Esto está muerto ya todos. Y esto aquí, tranquilitos. Ay, señor. Bueno, es lo que hay. 3, 2, 1. Y... Fuera. Abandonamos. Victoria ajustada. Y bueno, muy bien el proyectil, ¿no? Que se ha hecho lo que se tenía que hacer. El general no ha caído. Curiosamente no ha muerto el general y ha huido, ¿no? Pero bueno, no hemos cargado prácticamente todas las unidades menos a una. Que se nos ha escapado. Por eso he decidido no cargarme al general. Bueno, menos a una, no menos a dos unidades que se habrán escapado. Pero también es verdad que ahora, cuando huya... Ah, que el general ha muerto. Pues me cago en todo lo cagable. ¿Por qué Paco no me ha dicho que el general ha muerto? Y la putada es que esto es de los breuco, con lo cual ya puede pillar otras cuantas unidades. Me cago. Vamos a terminar cargarnos... Cargar... Joder. Vamos a cargarnos a estos tíos y otros. Venga, hasta luego. Vale, y se me muere... Es que de verdad, tío. Qué asco de juego. Y se me muere un príncipe, ¿sabes? Un príncipe, colega. Vale, ¿puedo pillar otro general por aquí? Sí, al colega este. ¿Lo pillamos? Vamos a pillarlo. Este Lion es Cornelia. Este es el importante, ¿no? Este es Lucio Cornelio de Sipión. Pillaría más bien uno de caballería, ¿no? Vamos a reclutarlo, va. Vamos a pillar aquí una cuanta... Ah. Pues igual ha sido una cagada. Pues igual ha sido una cagada. Claro, es que tenía mil y pico y con los 700 estos que me han costado... Ha sido una cagadita grande. Vale, necesito economía. Tengo menos mil y pico. Tengo menos mil y pico y aquí... Joder, esto se me está complicando muchísimo. Se me está complicando muchísimo. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos para acá y nos vamos a poner aquí en modo fortificar, ¿vale? Nosotros llegamos. Sí, no llegamos, ¿no? Me cago en panini, tío. Aquí sí llegamos ya. Vale, o sea, si atacan, se supone que llegamos a defenderlo. Vale, este desgraciado, ¿este desgraciado qué va a hacer? Este desgraciado a priori se tendría que poner en modo normal e irse para acá, ¿no? Bueno, así, algo así. A priori. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a finalizar turno. Creo que me quedaba algo más, ¿vale? Tengo aquí un barquito. Estoy pillando aquí. Tengo siete unidades. Tendría contra nueve. Vale, sí, está bien. Y este otro está yendo hacia aquí. Esto me cuesta en 190. Que es bastante. 190 más 190. Pim, pam, pum. De momento voy a eliminarlos. Para generar un poquito más de dinerito. Claro, y aquí tenía que hacer esto. Que era 1.400. Vale. Tengo algo que se esté construyendo. Yo diría que no. Que se esté construyendo y que pueda quitar, lógicamente. Este de aquí. Pero va a ser que no lo voy a quitar. Pues nada. Vale. Aquí dijimos que también había otra batalla. No, nos pusimos en modo fortificare. Este colega lo juntamos con este otro. No merece la pena. Igual no merece la pena. Vamos a finalizar el turnito, gente. Vale. Recordemos que no solo el capítulo anterior. Sino el anterior del anterior. Ya viene Cartago a tocar los cojones. Que flipas. No paran quieto. Hay que recordar que anteriormente también cambiamos un poquito el gobierno. Lo cambiamos de... Bueno, no me acuerdo de cual a imperio. Vale. Ahora somos... El tipo de gobierno es imperio. Con lo cual toda la población se ha disgustado bastante. Pero es un cambio a mejor. Vale. Estas unidades están muy desgastadas. En el siguiente turno se supone que van a estar bien. O al menos voy a tener un par más. Vale. Estas unidades son... Bueno. Están ahí. Y tengo cuatro unidades de caballería. Contra el proyectil y demás. Perfecto. No viene nadie. Y este tío no me asusta. Así que vamos a liberarlo. Y vamos a ganarlo. Los rayos de Taranis. Con esta chica que los lidera. Yo creo que va a ser una batalla bastante fácil. Simplemente hay que aguantar. Y prácticamente eso. Lloviendo. Me gusta la lluvia. Vamos a agrupar a este colega. Vamos a agrupar a estos otros. Vendrán por ahí enfrente. Así que estos se van a quedar por aquí. Vendrán por la parte de la izquierda. Luego este, este. Y este por la parte de la derecha. Porque no los agrupo ahora. Agrupo también a estos. Y estos otros se supone que van a ser los que van a estar aquí. A priori. O me sobra uno. Yo creo que me sobra este. Yo creo que me sobra este. Vale. Yo creo que con tres. Más el general. Vamos sobrado. Vamos a poner a este primero. Que pillo un poco o lo que sea. Y luego estos todos. Así a priori. También los puedo colocar por aquí. De momento. Vale. Así que agrupo este. Y agrupo este. Agrupo a los tres. La caballería de momento la vamos a poner así. Vamos a agrupar a estos. Un poquito más. Para acá. Y el general. Donde está el querido general. Se va a quedar así a priori. Por aquí. Vamos a comenzar. No he puesto nada. Bueno. No pasa nada. Y vamos a darle rápido. Nuestros refuerzos han llegado. Ah bueno. Es verdad que tenemos refuerzos también. Refuerzos que están a tomar por cool. Voy a agrupar a todos. Vale. Y esto que pasa tío. La primera vez que se vienen por aquí los desgraciados. Pues sí. La primera vez. Pero. Es lo que hay. ¿Tienen algo más de caballería? Es que. Me cago en panini tío. Vamos para acá. Vamos para aquí. Venga. Vámonos. 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 Y de momento hay que se quedan. ¿No? Aquí estamos disparando proyectil. El que podamos. Aquí esto. Cuña voladora. Sirve para bonificación de carga de ataque cuerpo a cuerpo. Pues vamos a ponerlo. ¿No? Yo creo. Venga. Vamos a ello. Vale. Y cargamos por aquí. Muy pero que muy bien. Estos tiros vamos a reventar rápido. Eso sí me han hecho un poquito de pupita. Pero bueno. Por lo demás. Deberíamos estar... Reventando bastante bien. Vamos a atacar ahí con todo. Y de momento esperamos. ¿Vale? A ver. Aquí el proyectil va a empezar a dispararnos. Entiendo yo. De hecho sí. A ver si aquí podemos disparar un poco. Vale. ¿Cómo vamos? 152. A ver si podemos disparar otra o algo. Sí. Disparamos un poquito más. Vamos a intentar aprovecharlo. Y esto por supuesto. Vamos a potenciar estos otros. Aquí ya hemos ganado. Así que bien. Y estos tíos ya se pueden venir para acá. Este para acá. Y estos tíos aquí. Voy a poner el 5 con este agrupado también. Porque al final no hemos quedado por esta parte. Vamos a buscar la cuña voladora. ¡Cuña voladora! Y el 3 pues se va a venir para acá. Así a priori. Y de momento pues ahí vamos. Aquí no me están disparando mucho la verdad. Bueno sí que me están disparando. Sí que me están disparando. Vamos a ponernos más aquí. Que me da... Me da miedo tío. Que me da miedito. Vamos a irnos para acá y vamos a atacar aquí. A ver si los llevamos aquí a esta zona. Vamos a ir moviéndonos también. Y estos colegas pues por aquí. Así a priori. Vale. Vamos a ir poniéndonos ya en cuña voladora también. Pero si al final vamos a realizar un poquito más de carga y todo el rollo. Pues mejor que mejor, ¿no? Vamos a poner estas unidades por aquí. Y vamos a intentar cargar contra estos. Estos los echamos para el lado. Y ahí está la cuña voladora. Pin, pin, pin. Vamos a atacar aquí también. Vamos a atacar por aquí también. Y vámonos que nos vamos. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir por aquí. A por ellos. Tigre. Vale. Esta unidad ya puede entrar. Esta unidad ya está un poquito mejor. Así que se vaya para acá. Y luego pues... Para aquí. Y estos de momento pues... Que se vayan por acá. Creo que sí. Vamos a seguir potenciando a estos. Y de momento esto pues... Ya está ganando. Vale. Aquí deberíamos dejar de disparar proyectil. La verdad que es muy mal. En ese sentido. Por aquí estamos disparando también proyectil. Pero ahí sí que los quiero, ¿no? Vamos a llevar esta unidad por aquí también. Esta unidad por aquí. Vámonos. Nos colocamos. Y nos colocamos. Venga. Estas unidades ya están tranquilitas. Nos vamos a echar para atrás. Mientras que esta otra, ¿qué tal? Bueno, pues esta otra está pillando un poquito más. No sé, a lo mejor deberíamos echarlos para atrás. Vamos a echarlos para atrás un poquito. Y, ojo. Porque todo esto sale. Vamos a cargar ya por aquí. Muy bien. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a ponernos por aquí mejor. Y aquí vamos a cargar también. ¿Os habéis quedado sin munición, colegues? La verdad es que sí. Vale. Pues vamos a llevar a este colega por aquí. Dentro posible. Dentro de lo posible. Y este colega ya está también sin munición. También le queda un poquito. Y a este otro también le queda otro poquito. Vamos a avanzar un poquito más. Esta unidad es por aquí. Y estas unidades a priori. ¿Qué hago con esas unidades, tío? No lo sé. Lo he hecho más para acá también. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a colocarnos bien. Vamos a quitar el ataque ordenado. Aquí el ataque ordenado creo que lo tengo quita. Pero lo vuelvo a quitar por si acaso. Y los juramentados estos. No sé. Vamos a atacar ahí con todo y ya está. Entramos. Y realizamos carguita. Bien. 64, 70 y pico. Perfecto. Vamos a reventar aquí también. Vamos a ponernos por acá. Vamos con estas unidades también por aquí. Con estas otras por acá. Estos otros nos vamos a ir por aquí también. Y este de momento, bueno, los equites que se vayan ya, ¿no? Y cargamos por aquí a tope. Venga, cargamos. Vamos a echarnos un poquito más para allá. Bien. Y cargamos también. Vamos a cargar por aquí también. Entramos con todo. Y esta unidad, pues lo mismo. Quiero colocarla, pues... Por aquí a priori. A ver si nos podemos colocar un poquitín. Estos están luchando. Y a disparar proyectiles. Venga. Esto que pasa, no atacan. Son tímidos. ¿Sois tímidos vosotros o qué? Venga, esa carguita. Sí me gusta. 91, 92. Por aquí disparando proyectil. Luego por aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿no? Estos también están disparando. Estos ya han terminado. Estos están agotados. Pero bueno, para eso también tenemos que ir sustituyos. Vamos a potenciar... No voy a potenciar a nadie, la verdad. Vamos a quitar el ataque ordenado. Y aquí igual. Y estos que se queden tranquilitos, ¿no? Estos disparando proyectil. Estos todavía tienen bastante... Vamos a ir a atacar a nadie, ¿eh? Estos unidades se ha quedado sin munición. No atacar ya. Vamos a potenciarlos. Y a ver lo que se hace. 61. Ahí está. Lo tiran, pim pam. No damos opción ninguna, ¿eh? No damos opción ninguna. Por aquí las jabalinas. Lo que pasa es que seguramente me esté dando el forro. Pero bueno. Ponernos por aquí. Y vamos para allá. Y estos otros... Pues por aquí, ¿no? Ponemos también las jabalinas. Estos que descansen un poquito. Que están agotados. Uno de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y de momento bastante bien. La caballería y demás. Bueno, pues estos a por esos. Luego para acá. Y este colega que se vaya un poquito más... Un poquito más por aquí, ¿eh? Un poquito más por allí. Venga. Esto ya está casi. Por aquí lo tenemos también prácticamente. Este que cojones hace. ¿Qué cojones hace este colega? ¿Quieres entrar? ¿O qué pasa? Vamos a entrar también con este. Y a ver... A ver qué ocurre. Se han hecho solo 13. Pero bueno. Aquí van a pillar más cuantos, ¿eh? 69. 13. 15. Vámonos. Nada, nada. Ya. General enemigo ha muerto. General enemigo ha muerto también. Vamos a entrar con todo. Vamos a atacar por aquí. Vamos a atacar por aquí. Venga, vámonos. Vamos a llevar al general por aquí. Ah, esta unidad. Bueno, pues se me había olvidado. Pero, en fin. Aquí que se quedan. Se quedan por aquí. El proyectil por aquí esperando también. Esta otra unidad nos da igual. Lo importante son estas que cubran ahí. Todas las... Todas las salidas. Y vámonos que nos vamos. Vale. Estas unidades por estos. Y estas unidades a por estos. Por aquí hay alguien que haya huido. No lo parece, ¿no? Pues venga. Pues venga. Vamos por aquí también. Atacamos por aquí. Vámonos que nos vamos. Y ya está. Esto está hecho. Y ya solo queda la caballería. Que también... También lo tenemos hecho. Vale, pues buena victoria. Imagino que ejército completamente eliminado. Y... Ya está. Bien. Estoy heredita. Lo hemos cargado todo. Perfecto. Los únicos que a lo mejor podrían haber huido un poquito sería... Bueno, la caballería y ni así, ¿no? Vale. Creía que tenían cuatro de caballería. Por cierto, los notas estos se han hecho 50. Creo que... Han disparado bastante a una unidad de Astatis. Y también un poquito... Han luchado bien contra la caballería, ¿no? Ahí nos cargamos a... A este ejército. Y a la líder. Sí señor. Una reina menos. Los rayos de Taranis. Bueno, no sé si era una reina o no. Pero en fin, no. Vale. O CZ. Que están por aquí, que están por aquí, que están por aquí. No. Con lo cual a lo mejor me atacan. Tampoco. Los dálmatas quieren ir ahora por mar. Un poquito de agua. Y tratado de paz. Los Nassamones. Le voy a decir que no. Y a lo mejor también se van a Zafara. Para atacarnos. Lo cual es una putada porque no tengo nadie allí. Así que... Uf. Bueno, seguimos teniendo victoria. Eso está bien. Porque... Porque obtenemos orden público. Provincia local. Y poco a poco está bien. Vale. Aquí están los rebeldes de Trevero. Que en otra velo. Eso está bien también en parte. Vale. Esto como está ya. Esto está... Fíjate. Tenemos... Unos cuantos Astatis de más. Que ya son casi 700. Así que bueno. Todavía se tienen que curar un poquito. Y mira tú que bien que... El... Los rebeldes han salido aquí en Lemono. Bastante. Bastante bien. ¿Por qué? Porque ahora podemos ir a por esto. Lo malo. Que estas unidades. Que por cierto. Nuestra espía está aquí. Así que tenemos que llevarnos la otra vez de nuevo para acá. Y este escenario como está. Bueno. Tiene basura en lo bueno. Y esta chiquilla ya a robar. Vale. Porque aquí estamos en los namnetes estos. Y se supone que ahora estará en menos 4. Lo cual importante. Porque veis que tienen 3 pachines selectos. Así que es importante que... Empiecen a... A morir. Estos tíos que hacen. Pues no lo sé. Pero tiene pinta de que... Se van para otro lado. Y nosotros tenemos que irnos para acá. Así que... Así que vamos a quedarnos normal. Vamos a atacar a este. Que se va un poquito para allá. Lo malo. Como está esto por cierto. Al final con la tontería está bastante bien ya. Ah. Y aquí está la otra chiquilla. De puta madre. Vale. Pues vamos a irnos para aquí a priori. Aunque técnicamente deberíamos irnos al otro lado. Pero bueno. Pero es para ver también el ejército que tiene. Mira. Mira el ejército que tiene. O sea... Robamos alimento. De 16 pasamos a 19. Realmente no me interesa robarles. Así que vamos a ir para allá. Para robarles al decenavo. Y aquí nos lo vamos a cargar ya. Fácil. Hacer un ataque nocturno por la cara. Y 93, 94 por 94. Nos lo cargamos. Y bien. Lo malo. Lo malo que... Esto es lo malo. ¿Vale? Que... Sigue estando negativo. Con los impuestos. Y sin los impuestos no tanto. Pero claro. El objetivo mío también es... Es ir a por este desgraciado. ¿Sabes? Así que lo que voy a hacer es esto. A priori. Y este otro se va a ir para acá. A posteriori. Mi objetivo aquí va a ser rodearlo. Atacar. Que tendrá otra unidad. Lo bueno es que tienen solamente caballería. De momentum. Y estos como van en menos 12. Vale. Aquí me interesaría ya... Aquí me interesaría ya... Que fuera un menos 17. O algo así, tío. O sea, podríamos... Menos 19. Hmm. Con esto ya me vale. Vale. Me interesaría pillar aquí a otro general. Eso está claro. Menos 19. Lo que pasa es que no sé si pillando un general más se va a liar o no se va a liar. Vale. Hablando de generales. Me cago en todo un Shanting King. Los protectores de no sé qué historia están ahí. Y este desgraciado se tiene que venir para acá de nuevo, tío. No me dejan tranquilo, ¿eh? No me dejan tranquilo, colega. Y tengo ahí unidades muy tochas. Muy, muy antorchas. ¿Cómo? Vale. Esto está muy negativo. Que está en menos 13. Pero bueno. Es que es lo que hay. Esto lo tenemos que hacer. Menos 13. Se van a poner en menos mucho. Vamos a poner los impuestos. Porque total. Y vamos a atacar aquí. Menos 24. Provincia inestable. Menos 3. Vale. O sea, lo suyo sería saquear. Ahí nos lo cargamos. Vamos. Y, o sea, saquear. No, demoler. Saquear es esto de aquí. Demoler. Vale. Aquí, ¿qué es lo que tienen? Puah. Puah, ¿sabes? Vale. Esto sí que lo tenemos que arreglar. Pero ya. Pero ya, 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 ya. Bueno. Y además, mira lo que viene por aquí, ¿sabes? Esto no va a dar tiempo y esto tampoco en realidad. Vale. Pues vamos a esperar y vamos a ahorrar un pelín aquí. Este tío también viene para acá. Porque como el tío Paco venga para acá con las rebajitas, me voy a cagar en todo lo cagable. Este tío se tiene que venir ya rápido hacia aquí. Porque nuestro objetivo es matar a estos, ¿vale? Y al menos ganar algo de dinero. Y luego por aquí lo que podemos hacer es atacar a este desgraciado. Voy a hacer un control S, ¿vale? Porque se supone que podríamos atacarle tranquilamente. Ataque nocturno. Y nos lo cargamos. Muy bien. Vale. General eliminado. Porque no puedo atacar aquí, tío. Vale. Es porque me he metido demasiado, ¿no? Le damos a retirada y no pasa nada. Y ahora ya sí que podemos irnos para acá. Arimino creo que está bastante bien. No. No estaba tan bien. Quería que había puesto yo aquí unas barracas de más. Pero al final no. Al final decidí hacer el terreno este consagrado o algo. Que por cierto, Italia está en menos 21. Menos 21. A ver, el tema de impuestos es que sigo sin querer bajarlo. Pero bueno. ¿Cómo está el tema este de la política? Está ya en 30 los de aquí. Nivel de dificultad. Pacifista. Te da un menos 15. Es que a este tío hay que quitarlo. A este tío hay que quitarlo. Pero ya. ¿Lo veis? No puedo. No disponible para el líder del grupo. Pues el líder del grupo se tiene que morir. ¿Qué es este además? Es que qué putada, tío. Que sea pacifista. La pregunta es. ¿Tenemos a otro personaje que sea de él? Fabia y Fabia. Pues vamos a poner a. A este tío. Vamos a contratarlo. Vale, mira. Este es de la comida. Vale. Este tío es un crack. Bien. Bien. Y esto sigue sin poder pillarse. A este lo podría pillar. Pero a este otro no. Vale. ¿Y cómo podría yo cambiar el mando de este tío? Este tío no podría hacer algo, tío. Es que además es muy bueno. El hijo de su prima, chaval. Es buenísimo. Vaya general que nos han quitado. Por la cara. Vale. Aquí estamos bien. El tema es avanzar un poquito más. Hasta aquí. Ponernos en modo fortificar. Y espero que en el siguiente turno pueda yo llegar hasta aquí. Yo espero que sí. En un turno solo. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Vale. Por aquí está todo bastante tranquilito. Aquí estamos en un menos tanto. Aquí estamos en un más veinte. Pero el más veinte este lo mismo. No sé si quitarlo o qué hacer. Podríamos irnos a Nemetocena. Recordemos que tenemos los objetivos pendientes del capítulo 5. Que es Excelsior. Que es como excelente, ¿no? Esto lo decía... El... Nota este de Marvel que murió, tío. El... Jan Lee. El... No me acuerdo el nombre. ¿Por qué? No me acuerdo un nombre tan famoso. En fin. Ay, no me acuerdo. Me sale Brun Lee. Jan Lee. Jan Lee. No, no me sale, tío. Pero bueno. Control al menos un asentamiento. Esto no. Esto no. Pero esto sí que lo tenemos. Esto otro también. Así que ya vamos a conseguir un buen dinero. Y esto de aquí lo quiero pillar. Para ello tengo que pillar el Nemetocena. Que está aquí. Y también tendría que pillar lo que vendría siendo Namentum y Cenado. Lo cual se va a poner todo esto bastante negativo. Y Viracte está por aquí de momento. Se va a poner... Menos 19. O sea que se va a poner en menos 43. Más un 40. Más otro 40. No sé si debería irme hacia aquí rápidamente, tío. Y aguantar en esta zona. A este desgraciado. O cargármelo. Vale, vamos a hacer... La tontería de la vida. Vale, vamos a hacerlo agresivo. Nos lo cargamos. Pim, pam. Ok. Obtenemos un poquito de dinero. Y ahora mi objetivo es irme hacia aquí. Para ello... O irme hacia aquí. Claro, pero es que no puedo tampoco... Bueno, pues de momento me quedo aquí tranquilito. Pasa que esto se pone en menos 14. No sería lo suyo poner un poquito de impuestos... Para que saliesen otra vez los chungos esos. ¿No? ¿O no? No. Vamos a quitar los impuestos. Vamos a quitar los impuestos. Que salgan luego. Sí, que salgan luego. Vale, de momento tenemos 400 y tenemos una pérdida de 777. Muy buenas a todos. Guapísimos. Perdón. Ok. Y por aquí... Bien. No me ha venido nadie de acá. Por cierto, en guerra tenemos que estar en guerra contra todos. Y como veis estamos en guerra contra todos. Que da alegría. Así ya un tiempo que... Es que claro. Es que fíjate. Estoy en guerra contra todo Kiski. Vamos a ver los que estamos en rojo. Estado diplomático. A ver. Relación por facción. No entiendo muy bien eso. Pero bueno. Estamos en guerra contra estos. Estos. Los demás es que no los conocemos. Los de aquí tampoco. En cuanto yo pille ya esta parte de aquí. Conoceré a los de Britania. Conoceré más a los propietarios. Y nos tendremos que poner en guerra contra ellos. Lo bueno. Que creo que por a pie no pueden venir. O sea que tienen que ir por mar. Y por mar creo que puedo defenderme bien. Porque además no tendrán buenos barcos. No hay buenos navíos y todo el rollo. Estamos en guerra contra todo esto. Este tío no lo conocemos. Así que nos tendremos que poner en guerra también. Este de aquí es de los bollos. Que también estamos en guerra. Así que bueno. Y por aquí. En fin. Objetivo de victoria militar. Que es lo que yo quiero hacer. Necesitamos 15 asentamientos más. 15 asentamientos más. Yo creo que tampoco debería ser tan 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 complicado. Porque ya vamos bastante bien. Lo que pasa es que tenemos que terminar de reventar a los que están aquí. Y este colega me gustaría eliminarlo. Pero es que entre que no tengo tanto dinero y todo el rollo. Porque como digo poner impuestos a cero. O sea poner impuestos normales. Es bastante loco. Es bastante bastante loco. Ponemos los impuestos por ponerlos. Pero bueno. En fin. Vamos a. No, 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 no. Voy a cargar gente. Como siempre se me tenía que olvidar. Mira esto. Esto está jodido. Esto está muy 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 jodido. Pero bueno. Se me ha olvidado mover al colega este. Que tenía que moverlo hacia aquí. Claro. Lo malo entre comillas que voy a conocer más. Más peñita, ¿no? Vale. Seguimos moviéndonos. Esto estaba muy bien de comida. Si no me equivoco. Fíjate en 13. También tienen Arce. Que van a estar también bien. Y el objetivo es. ¿Cuál? Ostras. Pues el objetivo era. El objetivo era. Quash Haddad. Pero. Pero. Cartago. Lo único que tiene es Quash Haddad. Y la cosa esta. O sea. Igosín. Por tanto. El colega este. Se tiene que venir para acá. Vamos a tardar unos cuantos turnos. Y esta chica en principio. A ver. Podría ir por aquí también. Pero. Por moverme un poquito más. Más rápido. A ver. Y estos cómo están. Estos están en 8 positivo. Y van a seguir bien. Bueno. Podemos ir por aquí. ¿No? Sin más. Podemos ir por ahí. Sin más. A ver. Tengo 700. Lo suyo sería. Pillar un poco más de unidades. ¿No? Por algún sitio. Por alguna zona. La pregunta es. ¿Por qué zona? Pues por la de aquí. Por la de aquí. Otra vez pesado. Este tío. De verdad. ¿Qué coñazo? Que sois locos. Sois unos coñazos. Que flipas. ¿Qué unidades tienes tú, loquito? Ya me he equivocado. Ya me he equivocado, gente. Pero bueno. Bueno, no. Todavía estamos bien. A darle este. Este se queda para acá. Y vamos a pillar más unidades. Dirás. ¿Cuántas más? Una más. Una más o dos más. Dos más. Dos más de momento. Nos quedamos con 96. De la 1000. Menos 1500. No. Porque tenemos a los. A los con menos mal que tengo. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero he robado? Bueno. Y mira. Y bueno. Este que tiene 52 años. Este tiene también 52. O sea. Estos tíos van a morirse ya pronto. Estos tíos se van a morir ya prontito. Vamos a aumentarlo un poquito más de. De fervor. ¿No? Entiendo. Mató al fervor. Y este otro. También fervor. ¿No? Diría yo. Pues venga. Ahí están. Me están generando ahí un dinero que flipas. ¿Eh? Los colegas estos. Qué grandes. Lo que pasa es que van a morir ya pronto tío. Cuando mueran tendremos un déficit económico de. ¿De cuánto? De 4000. Y en Cartago se me ha olvidado. En Cartago se me ha olvidado. Pillar a otro general o algo. Pero bueno. Atenas. Se ha escuchado un ruido que es como de facción destruida. Pero no sé. Esparta trata de paz. Que no. Pesado. Bueno. Esparta está tranquilita ¿no? De momento. No sé si se viene en. Me imagino que sí. En no meterme en la parte griega tío. Creo que ahí se viene. Los carnotos quieren crear un estado clientelar. Y estos tíos se acercan junto con él. No desembarquéis. Esas que. Estado clientelar. Estuve pensando en ir con el navío para allá por si pasaba. Ese no ha desembarcado ¿no? Los espíritus tell us. No lo sé. Se trata de paz. Los secuanos. Tío. Esto se nos va a complicar. Victoria otra vez. Bien. Soblevación. Rebelión. Indimidia. Vamos para allá ya. Bueno. Soblevación en muchos sitios. Joder. Muchas cosas ¿no? Muchas muchas cosas. Vale. El colega este. Está ahí tranquilito. Vale. Necesitaríamos poner aquí un general y llevarme a otro para acá. Aunque de momento este puede estar tranquilo. Indimidia. Porque yo creo que con estas 10 unidades. Yo creo que más o menos deberíamos resistir. Mientras tanto por aquí pues. Deberíamos hacer esto. Y por aquí ya tenemos realizado esto de aquí. No sé si pillarme la soldadesca profesional. Menos sed de mantenimiento. No se ha notado mucho el menos 4 de ese de mantenimiento la verdad. No se nota demasiado. Voy a intentar pillar esto de aquí. Que me da un poquito más de porcentaje de ataque cuerpo a cuerpo y todo el rollo. Vale. ¿Cómo va esto? Estamos en guerra contra todos. Ok. Y aquí no tenemos a esta chica. Que tiene que irse para acá. Y el colega este se tiene que ir para acá. Que entiendo que esta es la capital. No la veo. Igual. Es que no sé si debería haberla. Pero entiendo que aquí generará esto muchísimo dinero. O eso espero. Pero si no fail. Si no fail. Y tendríamos que volver por aquí. Si no bastante fail. Uno y dos. En dos turnos llegamos. En dos turnitos estamos robando de nuevo. Vale. Este desgracia sigue ahí. Este tío que se mueve para acá. Aquí tenemos los rebeldes. Lo cual está bastante bien. Porque están ahí muy al lado. Y aquí habría que matarlos también. Así que nada. Vamos a por ellos. Y vamos a por ellos. Ya. Problemón. No llego. Pero no pasa nada. Porque. Si que pasa. Vamos con táctico. Y con táctico. Creo que ya debería llegar. Vamos a hacer un control S. Y estas cosas que son. Más 6 al ataque cuerpo a cuerpo. Más 4 al mantenimiento de todas las unidades. Más 8 a la moral. Hago. Necesito un poquito más de dinero que otra cosa. Sí. Me he ahorrado 100. Cagada. Cagada monumento. Bueno no. No que tengo esto. Menos mal. Si no era cagada monumental. Si no era cagada monumental. Vamos a hacerlo automáticamente. Voy a guardarlo de todas formas. Porque estoy luchando contra los pringados estos. No. Y me equivoco tío. Y me equivoco. 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 Vamos a rodear. Porque otra cosa no puedo hacer. Y... A ver. Tienen 20 unidades. Realmente debería atacarle ya. ¿No? Lo que pasa es que estoy tocadito. Pero sí. Debería atacarle ya. Esto lo jugaremos en el próximo capítulo. Esto lo jugaremos en el próximo capítulo. Vale. Por aquí vamos a movernos ya también. Con esta chiquilla. Tengo 15 de comida. Y estos ya están aquí. Vamos a robar un poco. Y al robar. Pues esto ya tienen menos 4. Con lo cual empezarán a perder unidades y todo el rollo. Vale. Este de aquí lo mismo. Ya podría irse para acá. Me pasa que estamos muy debilitados. O estamos algo debilitados. Y... Y la pregunta es. ¿Este tío? Vale. Pregunto. ¿Este tío? ¿Por qué me está atacando? Turno hasta la rendición. 1. Pues esto también lo tendremos que ver en el próximo capítulo. De hecho tengo 2.700. Para pillar alguna unidad. Seguramente una. O seguramente ninguna. ¿No? Porque... Tenemos aquí 13. ¿Para qué vamos a pillar unidades? Este desgracía me la va a liar. Porque va a desembarcar. Y aquí tenemos 11 contra 20. Aquí en Cosenza ya podemos hacer cositas. Pero me da exactamente igual. Lilibea. Y este otro lo que yo haría sería como... Meterme como por aquí. ¿No? O intentar llegar acá. Intentar llegar por aquí. Y antes de atacar. No voy a hacer que tenga que jugar. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Aquí tengo otras cosas que hacer. Que a este tío podría cargármelo. Uf. Ahí, ahí. Lo que pase me podría poner más bien en modo... En modo fortificar, ¿no? Sí. Me pondría en modo fortificar y que vengan. Estaría bien pillar caballería. Pero bueno. Y luego este desgraciado estaría bien también llegar hasta ahí. Para ir a por él. Que además tiene un montón de unidades. A este tío habría que cargárselo. Lo que pasa es que luego no sé... Porque es muy justo. Luego no sé si podría llegar aquí. A Iol. De nuevo. No sé si podría llegar a Iol. Como no sé si voy a poder llegar. Esto lo tendría que quitar. Porque seguramente este me... Me reviente. Ya que solo tengo cuatro unidades. Hmm. Vale. Aquí ya sí que llego, ¿no? Vale. Aquí ya sí que llego. Vamos a prepararlo para... Para el capítulo que viene. Puedo pillar alguna unidad. Sí. Cuatro. No voy a pillar ninguna. Pero que puedo. Y luego este de aquí lo mismo. Este de aquí... No sé qué hacer. Y luego este otro. Este otro me gustaría llegar aquí, tío. Pero no sé si puedo llegar. Lo malo que este luego se queda muy solo. Pero bueno, son muchas unidades, ¿no? Y este los quiere luchar. Pues aquí guardaría. Lo haría automático, la verdad. Obviamente, ataque nocturno. No tiene sentido. 64, 57. Este no me carga a todos. Y sería lo suyo cargármelos a todos. Y sigue huyendo el desgraciado, ¿no? Pero bueno, está bien. Vamos a irnos para acá. Le voy a dar todas mis unidades. Bimba, bimba. Y este ya se puede... Este ya se puede largar. ¿Este quién es? Este es Buteo. Y este otro es... Marco Pacilio. O Pacilo. Vamos a irnos para acá. Y así, si nos atacan, pues tenemos este apoyo. Y este, lo dicho, se puede... Se puede largar. Ay, qué asco de unidades. A ver, lo malo es que este desgraciado se puede ir para esta zona. Esto está en 17 y esto está en menos 19. Esto yo creo que lo tendría que haber jugado. Pero es que, tío... Por ahorrar tiempo. Si no, esto dura y dura y dura y dura. ¿No? Vale. El otro combate, que a lo mejor pueda ser automático. Porque el otro sí que lo pienso jugar. Bueno, este a lo mejor también lo juego. De hecho, lo dejaremos... Creo que esto lo voy a poner también. Por si acaso. Para luego poder volver. Que no sé si voy a poder volver. Pero bueno. Y esto yo creo que lo tendría que jugar. Porque tengo mucha caballería. Y si no lo juego. Pasa esto. Ah, me lo cargo. Ah, pues de puta madre. Entonces no lo juego. Obviamente. Entonces no lo juego. Creía que no se lo iba a cargar la IA. Mil y pico. Y la pregunta es. ¿De aquí ahora qué cojones hago? Exacto. No llego. No maldita mente llego. Pero bueno. No pasa nada. Nos colocamos por aquí. Y ya está. Nos colocamos por aquí. Nos volvemos. Y punto. Este tío. Tiene muchísimas unidades. Aquí tendría yo que pillar. Y reclutar a otro colega. Yo creo. La pregunta es. ¿A quién cojones pillo? Al Lucio. Máximo. 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 Máximo va a ser que no. Porque ese es el puto amo. El medulino aquilino. Este me suena bastante. Oh mama. Ahora mismo un triario está bien aquí. Así que no me preocupa mucho. Oh mama. Lo que puedo pillar aquí. Oh mama. Pero el problema es cuál es. No. Exacto. El maldito precio. El maldito precio. El maldito loco. El maldito precio. Tío. Bueno. Tenemos seis mil. Yo creo que con todas estas. A ver. A ver. A ver. Vamos a. Me estoy poniendo nervioso. Vale. Tengo los príncipes que tienen. Tienen este daño. Pero yo al tenerlo mejorado. Con las estadísticas. Y todo el rollo. Vale. Acabo de hacerle una foto. Que por cierto. Estos tíos. Por 150. Los puedo volver a entrenar. De hecho. Si yo los volviese a entrenar. Seguramente ya sería mejor que estas unidades. Porque fíjate. Estos son los que son. Vale. Mientras que yo tengo un ataque de 50. Y daño de arma 35. Que ya es bastante superior al ataque y daño de arma de estos tíos. ¿Qué pasa? Que ellos tienen una defensa de 57. Tranquilo. Yo tengo una defensa de 59. Lo que pasa que ellos tienen el modo. Muro de escudos. Muro de escudos. No. Muro plita. Con lo cual. Aumenta su defensa bastante. No sé si a 80 o por ahí. Pero bueno. Armadura. Tienen 80. Yo de 83. Salud. Tenemos lo mismo. Y moral base. Yo tengo más. O sea. Técnicamente debería ganar. ¿Por qué no gano técnicamente? Bueno. Primero. Porque está en modo fortificar. Y segundo. Porque está en máxima dificultad. Y eso hace que mis unidades. Hagan menos daño. Tengan menos moral. Y todo el rollo. O sea que. Eso es un fastidio. Pero por otra parte. Tenemos estas nuevas unidades. Que son los legionarios. Que van a molar un montón. ¿Qué pasa? Que estos tíos tienen el mismo ataque. ¿Vale? Curiosamente son iguales. Me cago en panini. Pero esto que mierda es. Que estoy viendo las estadísticas ahora mismo. Son. Tienen el mismo ataque. El mismo daño de arma. La bonificación de carga. Es exactamente igual. La defensa. Es menor. Ahora tenemos. 5 puntitos menos de defensa. 54 en vez de 59. Ahora bien. La armadura. Es 5 puntos mayor. 88. Salud. 60. Y moral base también. 7 puntitos más. O sea. ¿Cuál es la mejor aquí? Me cago en panini. Y la otra. Claro. Pero es que estos cambian. De los astatis. Pasan a ser legionarios. Claro. Claro. Y luego están los legionarios veteranos. Que pasamos. De un ataque. Claro. De 50 pasa más 62. Aunque el daño de arma se mantiene. La moral base. Es una locura. Que igual sí que merece la pena. La salud se mantiene. La armadura. Un 93. La defensa. 54. Y la unificación. Vale. Lo que me aumenta bastante. Es el ataque. Y la moral. Realmente. Y la armadura. Esas 3 cosas. Pero sobre todo. A lo mejor. Por la moral. Sí. Por la moral. Y el ataque. ¿No? Por la moral. Sí que puede merecer la pena. Pero bueno. Lo dicho. Como sigue. Como esto está. En máxima dificultad. Pues también es un problema. Pero bueno. Estos son 133. Es que me costaría. Oh joder. Ha sido una cagada. Pillar esta mierda. Es que yo lo sabía. Pero. Fijaos. Legionarios veteranos. Sustituir por triarios. Por príncipes. Y legionarios. Es que claro. Hay dos legionarios. Legionarios. Sustituir príncipes. Y legionarios. Sustituir a stati. No tiene sentido. Eso es un bug o algo. Porque yo no puedo pillar unos legionarios que sean peores. Pues vaya. Vaya mierda. En verdad. Pero bueno. A ver. Puestos a elegir. Me pillaría estos. La verdad. Puestos a elegir. Me pillaría estos. La verdad. Pero bueno. Tenemos que ir a por. Me cago en panini. Aquí en ganamancia viene uno. No puedo pillar más. Es que me cago en todo lo cagable. Y en San Pito Pato. Loco. Vale. ¿Tú qué tienes? Muchísima basura. Muchísima. Muchísima basura. Que con un elefante. Se balanceaba. Me encantaría reventar. Ah mira. Aquí ha salido el desgraciado. Me voy a cagar en su prima también. Anda. Que dónde ha salido el colega este. Si hubiese salido aquí. Me lo cargaría. Eliminaría este ejército. Y a tomar por cul. Por cierto. Este. Este todavía no lo he movido. Pues mira. Menos mal que. Menos mal que. Vale. Voy a hacer un control S. Más que nada. Porque no quiero que se líe. Mira que lo iba a dejar ya. Los cojones al final. Se va para allá. Pero como veis. Llego. Para reventarlo. A tomar por cul. Y 720. Esto eliminado. Y esto ya está en tal. Este colega. Se puede quedar quietecito. Aunque tendríamos que ir a por. Este colega de aquí. Y este de acá. No llegamos aquí a Tolosa. Pero me da igual. Hay que eliminarlo gente. Necesito eliminarlo. Y a este. Pues me lo cargo. Vale. Que dejen de molestar por aquí. Pimpán. Y esto como está. En menos 22. Se mantiene todavía. Ay señor. No voy a bajar impuestos. No voy a bajar impuestos. Esto por cierto. Tenemos que jugarlo también. Que no se nos olvide. Vale. He quitado un general. Bueno. Y este desgraciado. Lo mismo. Este desgraciado. Tiene que irse. Para acá. Vale. Desgraciado. Se tiene que ir para acá. Se está pillando ahí. Y aquí tenemos que pillar a otro desgraciado. A qué desgraciado pillamos aquí. Que por cierto. Aparta. Esto sería interesante. Que son dos turnos ya. En vez de 5. ¿O de cuánto? Ah no. Es que estos son. ¿Estos cuántos turnos son? Se supone 5. No. 8, 5, 3. ¿No? Vale. 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 Entonces es normal que sean dos. Amfiteatro. Mil y pico. Y aquí tengo que pillar a un gilipollas de estos. Al segundo este, por ejemplo. Con caballería. Es la pregunta. Claro. El problema también es que ahora si pillo yo a uno nuevo. Bueno. Da igual. Vamos a pillar a este desgraciado. Vamos a pillar. ¿Pillo caballería o pillo otra cosa? Es que me la van a reventar. La caballería me la pueden reventar muy fácilmente. Pero bueno. Voy a pillar caballería. Más que nada porque es gratis. It's free. It's free. Vale. Esto es tan mejor. Bueno, bueno, bueno. Esto es tan mejorado. ¿Y los otros por qué no están mejorados? Ah, vale. Porque mi general. Tiene esto de aquí. Mando de la infantería. Que es una locura. Por eso están, entre comillas, mejorados. Vale. Y aquí. Aparte, aparte. Aquí puedo yo pillar. Eso es. Cuatro unidades. Vale. Pues vamos a pillar. Un poco más de caballería. Yo creo que. Vamos a pillar también a estos tres. Es que no tengo otras unidades ahora que pillar. Ese es el problema, tío. Ageliz. No tenía que haber pillado eso. Eso sí. Las unidades estas son basura. O sea, me los voy a reventar. Me los voy a... Vamos. Me los voy a comer. Con patatas. Vamos a pillar dos de estos. Mejor. Sí. Y ya está. Entre la caballería y los elefantes. Todo bien. Luego, por aquí. No sé si hacer algo o no hacer nada, tío. Lilibea. Vamos a poner aquí en cosencia una mierda de estas. Orden público. Y ya está ahí para adelante, ¿no? Orden público. Puedo hacer otra mierda de estas. Otra mina. Venga, otra mina. A excavar. A excavar. Vale. ¿Qué es lo otro que quería hacer, tío? Que se me olvida. Llevo ya... Quería cerrar esto hace 22 minutos. Y... Y aquí estoy. Y aquí estoy. Vale. Esto estaba en menos 22. ¿Hay alguna forma? Vale. Esta batalla la tengo que hacer. Y luego, por último... Vale. Y yo creo que aquí debería irme también ya hacia Nemetocena o hacia algún sitio. Lo que pasa es que me veo... Me veo chungo. ¿Sabéis? Me veo chunguito. Voy a ir para acá. Esto se pone en menos 26. Y nos ponemos aquí a saquear. Porque aquí no llegamos en un turno. En el siguiente sí. Pero en este no. Puedo pillar unidades de proyectil que no están nada mal. Y lo he dicho en el siguiente. Es que para ponerme así me pongo a sa, ¿no? Que es verdad que me cuesta más dinero. 300 más. Pero si me atacan o lo que sea es que me los puedo cargar. Lo que pasa es que Bagako... Ah, que Bagako. Bagako es otro de Besontio. Ah, vale. Pues puedo ir a Bagako y luego ir a por Nemetocena. Y tan tranquilamente. Lo que pasa es que Besontio está... Es que tío, Besontio está bastante tranquilito, tío. Besontio puede aguantar todavía el orden público negativo. Y yo creo que en ese sentido está bien. Tendría que haberme ido para acá. Ha sido una cagada los movimientos que he realizado. Yo creo. Nada, está bien así. Está bien así. Y aquí lo que haremos... Bueno, será... Ya lo veremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un poco lío todo esto. Pero poco a poco vamos pasando y vamos superando el tema este del imperio. El cual, pues ya sabéis que nos hemos puesto con menos 30. No menos 20. Nos pusimos con menos 30. De orden público. Y se deterioraba en 3 por turno. Tenemos más... Es que claro. Y además, el más 10 al orden público por turno. Todas las provincias. Eso ya no lo tenemos tampoco, tío. Es que hemos cambiado. Llevarnos bien con la... Con los políticos. Y no llevarnos tan bien con el... Con lo que vendría siendo el... El Apleve, ¿no? Pero bueno, lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Próximo capítulo. Bastante complicado. Bueno, no. Qué cojones. Bastante bien. Porque tenemos esta batalla y la del oeste. Namentum. Importante también. Y poco a poco ir a por Bagaco. A por Nemetocena. Y a por Cenabo. Para completar el objetivo este número 5. Y conseguir unos 20.000 de oro. Que nos van a venir muy, pero que muy bien. A este tío. Este tío no sé qué cojones. Vamos a hacer. Y aquí en Neapolis no tengo una mierda. Me estoy acojonando. Que flipas. O sea, que el objetivo será quitar a un general de aquí. Vale. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.